A ver, Oli, marcamos los toys que había en el cuentito de Lulu, ¿te acordás? ¿Qué había? ¿Qué juguetes había? No, este no. No, mirá, acá vamos a marcarlo con este, déjame que te digo, acá mirá, con este resaltador, después lo imprimimos. A ver, ¿qué había? ¿Qué es eso? ¿Había un monopatín? Sí. Muy bien, Scooter, ¿qué más? ¿Esto qué es? ¿Cómo se llamaba? La muñeca. Doll. ¿Había? No. ¿Qué estás marcando? ¿Eso qué es? El teddy. ¿Dónde estaba el osito? En la panza. ¿En la panza de quién? ¿De Lulu? Sí, de Lulu. Muy bien. ¿Qué más había? Una pelota. Una pelota. El bol. ¿Y dónde estaba la bol? En la panza. Y también en monopatín. Todo, todo adentro de la panza de Lulu. Sí, podemos verlo todo en YouTube. Ahora lo vemos. ¿Le mandas un beso a Jessie y a Cookie? ¡Chau, Cookie! ¡Chau, Lulu! ¡Chau! ¡Buy, bye! ¡Pato, chau! ¡Ceci!